hola coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de coleccionista al sobres pues ahora conseguimos 10 sobrecitos buenos en realidad conseguí 11 pero uno va para nuestra colección de sobrecitos sin abrir pero estos estos sobrecitos pues son diferentes porque porque pues porque son hechos según bueno en la parte de atrás dice que es distribuidos distribuido distribuidor en argentina ni un rita es industria argentina aquí dice distribuidor argentino ok si dice industria argentina seguramente son por lo que me contaron no me dijeron son hechos en la argentina si la parte de atrás solamente es está en español y pues el contenido de los sobres pues es versión sudamericana por lo tanto son estampas color naranja le vamos a hacer esta apertura de estos 10 sobrecitos y vamos a ver qué nos sale en la parte de adelante es es este brillante contiene 5 stickers y vamos a ver qué nos sale vamos a ver para empezar la parte de atrás para entender de lo que estamos hablando en la parte de atrás pues estos sobrecitos no dicen marín italia ni marín brasil o hechos de italia esos dicen industria argentina aquí abajo lo dice perfecto bueno pues vamos a ver qué nos salió nos salió de japón takuma asano y vamos a poner después de salió nos sale matías oliveira de olivera de uruguay este álex witzel de bélgica gonzalo plata de ecuador y mavil de australia vamos con este siguiente sobrecito sobrecito es moradito de atrás y tenemos a vinicius júnior después después traemos a amir abetzadeh abetzadeh de irán vamos a voltearlos a takumi minamino de japón abdu di halo de senegal y la número se cayó y se cayó de camerún samuel o un goet vamos por el siguiente sobrecito el paul rodrigo de paul del campeón del mundo argentina después traemos a nicolás nicolá y vlasic de croacia bel en bolo de suiza idrisa gaye de senegal bueno así lo pronunció que ya no sé si así hueye gasper gasper si les en de países bajos vamos con el siguiente sobrecito que tenemos y abrimos sobre de colombia y abrimos sobre de argentina y abrimos sobre de brasil a ver dice que otra vez vinicius júnior vinicius júnior ryan gran grave en ver de países bajos takumi minamino de japón karim benzema campeón del este del mundo del mundial pasado karim benzema y samuel o un goet de cameroon vamos con el siguiente sobrecito el que más nos sale una de luka luka modric jugador del real madrid de croacia luka modric héctor moreno de méxico jugador de monterrey y wataru endo de japón después traemos a mohamed cano de arabia saudita y por último a mohamed montari de catar vamos con los siguientes sobrecitos saber que nos salen que nos salen que nos salieron especial pero sabemos que cuando venden sobrecitos individuales es complicado que nos salga sultán al hagan ganan ganan de arabia saudita tussan taric de serbia brian oviedo de costa rica pedro miguel de catar y kyle walter de inglaterra vamos con el siguiente muy bien vamos a ver al eeuu yanus musa de eeuu anthony robinson también de eeuu nahuel molina de argentina mohamed al rubia rubai de arabia saudita y taiwan kim de corea del sur últimos tres sobrecitos que nos salga messi creen que nos salga ronaldo bueno darwin núñez de uruguay estrella de liverpool paul fogba de francia amad noura lo noura la hoy de irán ferrán torres de españa y domago vida de croacia últimos dos sobrecitos últimos dos sobrecitos tenemos a mario pasa lich de croacia 10 mertens de bélgica michael damskart de dinamarca rodri de españa y por último simón ya air de dinamarca esperemos que así sea la pronunciación último sobrecito vamos a ver ninguno lograma caray pero bueno me importa otro argentino un campeón del mundo alejandro gómez seguimos con jan bertong en de bélgica mexicano alfredo talavera de este de méxico mexicano de méxico de asís benny beij de australia y túnez josef sacni de túnez pues estos son nuestros lo que nos salieron estos 10 sobre en estos 10 sobrecitos unas algunas estrellas muy buenas como benzema como este luca modric los campeones del mundo este rodrigo de paul este alejandro gómez hay varios varios sudamericanos y varios europeos pues muchas gracias por ver en este vídeo ya saben visitar nuestras redes sociales tenemos tiktok coleccionistas sobres instagram coleccionistas sobres y facebook también coleccionistas sobres comparte el vídeo comenta y dale me gusta si es así nos vemos en el siguiente vídeo adiós